Buenos días alumnos, la clase de hoy trata sobre los medios masivos de comunicación. En esta clase vamos a tratar de reconocer los diferentes medios masivos y generar una pequeña mirada crítica hacia ellos. ¿Qué son los medios masivos de comunicación? Son canales artificiales a través de los cuales se van transmitiendo mensajes dirigidos a un receptor colectivo, o sea, a harta gente. ¿Cuáles son los distintos tipos que hay? Prensa escrita, radio, cine, televisión, internet, y sus funciones son bien variadas. Los medios masivos tratan de informar, pueden educar también, entretener, forman una opinión, y por supuesto, publicitar. Antes de comenzar yo quiero hacerles estas preguntas, que se las deben responder ustedes mismos. ¿Cuánto tiempo a la semana ustedes dedican a los medios masivos de comunicación? O sea, podríamos hacer una generalización con los que habíamos visto atrás, ¿cierto? Radio, cine, televisión, internet, prensa escrita. ¿Cuánto tiempo más o menos ustedes dedican al día o a la semana? ¿Cuál sería el medio masivo que ustedes más usan? ¿En el que más tiempo están metidos, digamos? ¿Cuál creen ustedes que sería como el que más usa la gente? El más general. Yo por mi parte creo que podría ser el internet en estos tiempos que se usa mucho. ¿Y por qué lo usan? ¿Por qué creen ustedes que la gente usa tanto el internet? ¿O el medio que ustedes piensan que sería el más masivo? ¿Y cuál creen que es el más indispensable? ¿Creen que exista uno de estos medios que sea indispensable? ¿Que sea como necesario para la vida o para desarrollarnos como personas? ¿Y por qué piensan que uno de estos podría ser tan importante como para lograr desarrollar el día a día? Que no podamos vivir sin él. Ahora un pequeño mapa conceptual. Que ordena más o menos los medios masivos de comunicación. Como habíamos dicho, tenemos radio, cine, prensa escrita, TV e internet. Y de los cuales se desprenden, o vamos a desprender ahora, es de prensa escrita. Los géneros periodísticos de la prensa escrita tenemos informativo, de opinión y mixto. En los informativos tenemos tres más. Y vendrían siendo noticias, reportajes y entrevistas. Luego, en los de opinión, editorial, cartas al director y crítica. Y al final en el mixto tenemos una crónica. La prensa escrita nosotros la podemos ver en diarios y revistas. ¿Por qué no hago desprendimientos de los otros? Porque si no podríamos estar todo el día. Especialmente en internet. En internet, como tal, como medio masivo. Podemos decir que se desprenden todos los otros. Y también sus subdivisiones. Todas están en el internet. En internet podemos encontrar noticias, reportajes, documentales, películas, algunas radios, programas de TV, películas hechas exclusivamente por internet. Entonces en internet está todo. Es como el medio masivo madre, el que los contiene a todos en estos momentos. Vamos a comenzar por el medio masivo más viejito. Así como el medio masivo que viene desde hace más tiempo entre nosotros. Que sería la prensa escrita. Este es un conjunto de publicaciones impresas en papel. En estos momentos imprimimos en papel. Emisión periódica. Quiere decir que el periódico puede ser semanal, diario, mensual, trimestral. Hay revistas que salen una vez cada 3, 4 meses. Eso va a depender de cada una de las publicaciones. Y su principal función es transmitir información de actualidad con exactitud y rapidez. Puede ser un periódico, un semanario, quincenal, mensual. El solo que le acabo de decir va a depender de cada uno. Ahora, la rapidez del periódico ya no es lo que era antes. Por ejemplo, ahora estamos acostumbrados a la rapidez del internet. Sucede algo. No sé, hay un incendio. Y podemos entrar a internet a buscar por qué está sucediendo ese incendio. Y tenemos la información ahí, al tiro de inmediato en internet. La prensa escrita teníamos que esperar al otro día. Para poder leer el diario y saber qué es lo que había ocurrido. Dentro de la prensa escrita tenemos también diferentes tipos de prensa escrita. Y esos tipos van a depender de la persona o el lado político de la publicación misma. Por un lado tenemos las últimas noticias. Su portada, el amor a distancia que hizo fuerte a Pellegrini. También una portada de las últimas noticias. Martín Cárcamo tiene un auto gigante. En general, en Chile, las últimas noticias generan mucha burla. Porque es un diario muy superficial. No trata cosas como importantes del país. No se mete mucho con política. Se queda muy atrás de esas cosas. Y se enfoca en la farándula, en los famosos. Cosas superficiales. Eso es como las últimas noticias. Ahora por otro lado tenemos The Clinic. The Clinic es un diario puramente político. Más tirado para lo que sería la izquierda. Y ataca de forma muy burda. Y tratando de hacer reír con sus portadas. Aquí tratar de hacer santo a alguien que estaba dirigiendo la selección chilena. Por ejemplo, hay otras portadas donde se tratan de reír de políticos. De personajes de la televisión porque dijeron algo tonto. Generalmente atacan a lo que es la derecha chilena. Pero The Clinic es puramente político. Sus noticias y sus portadas están alimentadas de eso. De la política. De hacer un chiste de la política. Y por otro lado tenemos a La Tercera. Ahora, se ve un diario más serio. En sí, oficialismo cuestiona voto de ex rector en fallo contra la píldora. En La Tercera vamos a ver siempre noticias de actualidad. Lo que está sucediendo al país. Trata de ser neutral. Trata de ser objetivo. Sin embargo, está un poco tirado más a la derecha. No completamente tirado a la derecha. Derecha política, estamos diciendo. Pero sí trata de ser como centro-derecha. Y un poco más objetivo de lo que serían los otros dos. Tenemos, por un lado, géneros periodísticos. Donde podemos ver informativo de opinión y mixto. El informativo tiene que ser objetivo y entregar todo con claridad y conciso. Va con función referencial. La opinión, función expresiva, nos trata de dar ideas personales del autor. Va a opinar lo que él piensa de una noticia o de algo que está viendo. Y el mixto va a la información, pero también van a opiniones. Es como lo que yo les decía de La Tercera. Va a la información tratando de ser objetiva, pero de vez en cuando se meten opiniones personales por aquí y por allá en la noticia. Y uno lo puede ver si le pone atención o cuando está leyendo. El género informativo tiene noticias, reportajes y entrevistas que son como los tres más importantes. Noticia sería un texto expositivo donde nos tratan de dar información que trata de ser objetiva. La idea es que sea lo más objetiva posible. Responde a seis preguntas básicas. Que son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y de lo más importante a lo menos importante. Así se ordena. Nos dice primero qué es lo más importante de esa noticia. Y luego nos empieza a dar datos un poco más irrelevantes. Si nos habla de un incendio, nos dice qué fue el incendio, por qué sucedió, quién lo ocasionó, quién resultó afectado. Y al final nos dice no, y el gato de la casa salió bien. No es que no me gusten los gatos, pero a lo mejor es un poco menos importante que la otra información que nos estaban dando. El reportaje presenta un tema que va con información directa, así al tiro. Y va documental, ya. El reportaje es mucho más largo que una noticia. Porque tiene entrevistas, tiene análisis, tiene tiempo de investigación. Un reportaje puede estar varias semanas o hasta meses haciéndose. Y una entrevista es un diálogo, ya, entre dos personas. Que va entre el periodista y una persona que puede aportar información que es como importante. Si estamos hablando del coronavirus, podríamos poner una entrevista a un médico, ¿cierto? A un doctor, un enfermero, alguien que trabaje con eso. Nos puede dar información que nos parezca importante. Otro medio, que también está ahora quedando cada vez más atrás. No digo que esté completamente apagado, porque la radio sigue funcionando como tal. En varios lados ya hay radios que les va bastante bien. Pero las generaciones más nuevas no conocen mucho la radio, no la usan mucho. Especialmente por la inmediatez de lo que vendría siendo Spotify, YouTube. Que si uno quiere escuchar una canción, la busca en Spotify, la busca en YouTube, la escucha de inmediato. La radio, sin embargo, no transmite exclusivamente música, pero sí se transmite exclusivamente en sonido. O sea, si nosotros tenemos imagen, ya no es radio, ¿cierto? Pasa a ser otra cosa. Va el lenguaje verbal con la música. Y la función predominante es variable, ¿ya? Según el programa, según la emisora. Aquí pasa lo mismo que en el diario. Cada emisora puede tener una forma distinta de transmitir sus noticias. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, del centro. Puede tratar de hacerlo con humor, puede tratar de ser súper serio. Y el lenguaje es verbal, conciso, claro y dinámico. La idea es que estas personas se entiendan bien. Nos transmitan bien la información, porque la única forma de obtenerla es mediante su voz. Entonces, si no hablan bien, no entendemos nada. Y nos dan noticias habladas, un boletín informativo, un flash. Así se maneja la radio. Sigo un poco enfermo del pecho, así que disculpen si estoy tosiendo un poco. Las características del lenguaje radiofónico, o sea, el lenguaje que se caracteriza en las radios. Es que puede ser verbal o no verbal. Verbal es todo lo que están hablando, obviamente, ¿cierto? Tiene que ser conciso, bien claro y dinámico. Porque sería súper aburrido escuchar al tipo de la radio hablar así. Es como que no nos dan ganas de seguirlo escuchando. Y no verbales. No verbales vendría con todo lo que es música, efectos sonoros que de repente ponen en ese pato. O la rayada de disco, o la risa. Ahora vamos con la televisión. La televisión es un medio que todos conocen porque es muy masivo y combina la transmisión de imágenes con el movimiento y el sonido. También informar, entretener y orientar. Es lo que trata lo que tratan de hacer casi todos los medios masivos, ¿cierto? El lenguaje televisivo es visual, auditivo y periodístico también, en una parte. Esas son como sus características que podemos reconocer de una. Digamos que los géneros televisivos son de entretención, de formación y de información. Entretención son programas que tratan de distraernos, ¿cierto? Que tratan de entretenernos un poco para sentarnos, reírnos, desestresarnos del día a día. Ver películas, ver programas de música, de farándula a veces. En formación son aquellos que nos pasan noticias, ¿cierto? Las ruedas de prensa, debates informativos, cuando discuten los presidentes, los diferentes reportajes que podemos ver. Son programas que nos pasan información, ¿cierto? Y de formación o de educación son programas que tratan de orientarse, ¿cierto? De informar, de enseñar un poco. Nos traspasan cultura. Reportajes de salud, distintos debates, entrevistas especialistas. Cualquier programa donde nosotros podamos aprender algo y crecer es de formación o educación. Y al final está el cine. El cine consiste en proyectar fotogramas. Nosotros vamos al cine y vemos una película. La función principal del cine es entretener. Se considera un arte, pero el cine trata de entretener. Y al final está internet, que es lo que habíamos hablado, ¿cierto? Aquí están todos los tipos de lenguajes visuales, escritos, auditivos. Es el medio más completo porque los abarca a todos. Toda la cantidad de información puede estar ahí. Y es muy interactivo. Es algo que podemos intervenir nosotros mismos. Hay una interacción comunicativa y en tiempo real. No hay limitaciones geográficas. Nosotros podemos saber una noticia de China de inmediato y verla en vivo por internet. Nos enteramos de las cosas de una forma muy inmediata. Y cada vez más usuarios van accediendo a esta. Esa fue la clase de hoy. Espero que estén bien y nos vemos en otra clase. Hasta luego.